Yo la pensaba así, el rival es un gran peleador, un peleador de mucho corazón que viene a ganar, tiene todo que ganar, nada que perder, esto nos vuelve más peligrosos aún. Agradecido con todos ustedes y el Canelo, hay Canelo para rato. Amigos de Box Times se está comentando y se está viendo un favoritismo a favor del Canelo Álvarez. El presidente Mauricio Sulaiman ha comentado que la pelea de Canelo contra Charlo va a ser muy buena para el boxeo, va a dejar un precedente, una pelea que se estuvo pactando desde hace años enteros y que si se da en septiembre de este año va a ser épica. Dice esto el presidente Mauricio que dice que el boxeo es un negocio y cada quien lo ve desde una diferente perspectiva porque atacó a todo mundo defendiendo al Canelo, atacó a Eddie Hearn que se atrevió a comentar que no va a ser nada competitiva la pelea de Charlo por la inactividad y los problemas mentales que tiene y tiene que subir de división también. Entonces también le dijo a Eddie Hearn que si fuera uno de sus peleadores estaría diciendo todo lo contrario, que sería una pelea muy buena, muy interesante, pero como no lo está manejando él, pues lo está atacando. Y como acaba de comentar el señor Mauricio, presidente del CMV, pues cada quien el interés tiene pies, yo le contestaría, me parece que ya se está viendo y se sabe perfectamente, siempre lo ha defendido al Canelo desde que se peleó por el título franquicia y los títulos esos que le rechazó en el pasado contra Gennady Golovkin se ve que ya lo trae, pero prácticamente está, yo sin faltarle al respeto señor Mauricio, pero parece que trabaja para el Canelo Álvarez. Ahora también ya dejó en claro que David Benavides tiene que esperarse otra pelea para retar finalmente como mandatorio al Canelo Álvarez. Entonces para qué lo hacen pelear tantas veces a David Benavides diciéndole que en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente va a pelear con Canelo. Mejor digan, hasta este momento ya eres el retador mandatorio y si quieres pelear pelea y si no, da igual, porque hasta que nosotros no te demos permiso no lo vas a hacer. Eso ya es diferente, a estarle pidiendo y exigiendo peleas eliminatorias a Benavides a cada rato. Ahora también se dio a conocer que Benavides no ha pactado nada con Morrell, a pesar de que el promotor Samson Lecovix ya había dicho que la pelea ya era un hecho, ahora sale David Benavides diciendo que es pura mentira y que ni siquiera hay un trato con Morrell. No tiene pelea. Entonces de qué se está tratando todo esto? Está pasando muchas cosas, mucha información, pero muchas de ellas no son verdaderas. Dice Benavides que no hay que creer lo que se dice hasta que él salga personalmente y declare que tiene pelea. Entonces hay muchas cosas, muchas, muchas cosas. Yo sigo pensando que el Canelo Álvarez es un abusivo por quererle pactar una pelea a un peso crucero 20 libras menos y con Germán Charlo pues está tomándolo en un mal momento, en un pésimo momento, en el peor momento que puedes tomar a un peleador, lo estás tomando. Está inactivo, dos años, acaba de cumplir hace como dos, tres días, dos años de inactividad. El peso yo no le veo problema, el peso para mí es el menor de los problemas. Es un peleador grande de un metro ochenta y cuatro y que quería subir a 168 desde hace tiempo. El peso no es ningún problema, me parece que ahí sí, lo tendría que subir en cualquier momento. Pero el problema mental, ¿qué? Ya se curó, o sea, qué milagro, ¿no? Qué milagroso es el Canelo Álvarez, cura a los peleadores cuando van a enfrentarlo. Ya se curó de los problemas mentales el señor. Ahora el presidente Mauricio estaba defendiendo a su campeón mundial antes de que Canelo lo llamara. Estaba diciendo que lo iba, que lo iba a apoyar al 100%. ¿A poco ese es un apoyo? Enviarlo a los leones. Por mucho dinero, ¿eh? Sí, le van a pagar muy bien, pero lo más seguro es que va a perder por todos esos problemas. Eso es ayudar, eso es cuidar la integridad de los peleadores. En serio. Pero, esta persona, este señor presidente, en verdad, que me parece que está hablando con el hígado, ¿no? O sea, dice que una gran pelea, competitiva al 100%, ¿no? No estoy de acuerdo. Los problemas mentales, ese es el gran detalle de este peleador. Supongamos, supongamos que la inactividad no le pegue. Supongamos que el peso tampoco, porque es joven y está grandote y está alto. El problema mental, ese sí es un problema, ¿no? De hecho, en su última pelea, si la recordamos, contra Macías Montiel se vio mal. Porque, supuestamente, desde ese momento, ya estaba sufriendo el problema mental. No sé qué problema sea exactamente, pero no se puede tomar a la ligera ese tipo de casos. Y este tipo, este señor, Sulaiman, dice que la gran pelea, como yo lo dije, dicho y hecho, lo que yo comenté hace unos días. ¿Qué es lo que va a decir Mauricio? Pues que va, ¿no? Que es una gran batalla, que inolvidable, insuperable. Entonces, el dinero, señor Mauricio, ese es el tema, el 3% que le cobra al Canelo, no es lo mismo que cobrárselo a Benavides. Benavides no va a ganar nunca lo que gana el Canelo. Entonces, el dinero tiene mucho peso, ¿no? En este tipo de situaciones. Lo tengo que comentar directamente. O sea, para qué decirle cosas que la verdad es lo que son. El dinero mueve al señor Mauricio Sulaiman. Por supuesto que va a apoyar al Canelo Álvarez sobre cualquier peleador. Así lo tome con una inactividad de 10 años, él va a dirá que es una gran pelea, ¿no? Adelante, dice así el señor Mauricio. Ah, sobre, sobre, iba a decir, Badu Jack. También criticó a Badu Jack. ¿Por qué no se rifó? O sea, ¿por qué no bajó 20 libras, no? Y no aceptó cláusula de rehidratación. Dice que también, pues, ¿por qué no acepta, no? O sea, no, qué inconsciencia, ¿eh? Pues hay valores, todas las personas tienen valores. Y ese señor Badu Jack los tuvo. Y dijo, no, en primera, ¿de qué me va a servir todo el dinero que voy a ganar si acabo mal la pelea, no? Bajar 20 libras en una pelea es suicida. Es una locura. A los 39 años, peor. Y dice el señor Mauricio que, ¿por qué no? Pues que se haga, ¿no? Dice así el señor Mauricio. Lo dice porque él no pudo cerrar su pelea con Canelo. Si no, no lo diría acerca de lo que dijo de las 20 libras. Si Eddie Hearn te hubiera firmado a Charlo, sería la pelea más competitiva en la mira de Eddie Hearn. Cada quien habla conforme de cómo le va y sus intereses. Es la realidad del negocio del boxeo. Y usted está metido en ese negocio, señor Mauricio. No hay que hacernos. Le encanta el dinero. El dinero del Canelo es muy bueno. El 3% de la sanción que le cobran. Cada mensualidad que le están sacando al mexicano. Por usted quisiera que el mexicano no se retirara nunca, ¿no? Por las grandes bolsas. Benavides. Óralo de Benavides. Benavides es el retador oficial. Eso es indudable. El tiempo de hacer la defensa oficial es el que no se ha determinado. Pero ahorita Canelo tiene la oportunidad de hacer una pelea previa a la mandatoria. Recordando que John Ryder fue el mandatorio, pero de la OMB. O sea, entonces, ahí está un espacio que el señor Mauricio está tomando en cuenta. Dice, Charlo es un peleadorazo invicto que le ha ganado a los mejores. Tachar la inactividad cuando nosotros lo hemos apoyado por sus problemas de salud mental es hasta irresponsable. Es un gran peleador y sería maravillosa esa pelea con Canelo. Porque sería un Chávez, Meldrick Taylor. Esa combinación México contra un norteamericano siempre ha sido algo especial y le haría muy bien al Canelo y a Charlo esa pelea. Espero que así como estaba comentando, demuestre que el peleador está 100% en sus facultades mentales. Sí, porque está diciendo que Chávez es Meldrick Taylor. Entonces, yo quiero ver a un peleador al 100%. Tiene que demostrarlo, ya sea con un médico, con un papel, porque no le haya otra forma. Porque Charlo va a decir que está al 100%, por supuesto. No va a decir que está jodido, que no tiene ningún problema y que todo está muy bien en su campamento. El peleador Charlo se va a rifar, como todos los peleadores. Ningún peleador le tiene miedo al Canelo, ni el Canelo a nadie tampoco. Pero está grave la situación de este señor presidente. Dice que sería un gran combate contra Canelo. Es una pelea muy comercial, muy importante. Sería gloriosa, grandiosa y la apoyaríamos absolutamente. Es una pelea muy atractiva, muy comercial y además una gran pelea. Aún no recibe notificación. Es lo que todo el mundo está comentando. Se aseguró el presidente Mauricio, apoyando al 100%. Pues las peleas que son desiguales del Canelo Álvarez. Pelea que debiste haber tomado hace un par de años, por ejemplo. Ahora la está tomando. Y ahora lo de David Benavides, rápidamente, que comenta que no hay ningún trato. No hay ninguna pelea acordada con Morrell. No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diciendo que nosotros acordamos pelear. Yo no he visto nada. Yo no me he puesto de acuerdo con nada. Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía. Subió a 168 y creo que esa sería una gran pelea. Dos nombres grandes. Pero si no logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell. Dice, hay muchas noticias falsas saliendo. Pero si no sale de mí, no es oficial. Reconoció. Van a buscar a Jaime Munguía. Bueno, Jaime Munguía. Negociar con Jaime Munguía. Es una pesadilla. Tiene unos promotores tan pésimos que la verdad lo van a llevar poco a poco. Tampoco Benavides luego luego. Yo lo veo muy complicado. Es promotor Beltrán y Oscar. Se la van a llevar más o menos bien. Tenemos un acuerdo, dijo Samson Lecovitz. Este es el plan. Estamos en la misma televisora. Y ha sido fácil llegar a un acuerdo, decía sobre la pelea de Morrell. Reconociendo que ya era un hecho. Entonces no es un hecho la pelea de Benavides. Entonces, habrá, hago la pregunta, habrá alguna posibilidad de hacer Benavides todavía contra el Canelo. Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Va a querer el Canelo pelear con Benavides? Yo digo que no. Yo digo que no. Porque se está viendo que no quiere. Entonces no le rueguen ya a ese peleador. Busquen a Jaime Munguía. Que también lo veo bien complicado. Negociar es mucho peligro para Jaime. En este momento y tan rápido. Viene de una pelea difícil. Jaime Munguía. Entonces no. No creo que se vaya a hacer. La pelea va con Morrell. Pero va a tomar un par de semanas más. O no sé por qué está diciendo esto Benavides. Su promotor dijo que ya estaba hecha. Bueno. Nosotros nos guiamos por lo que están diciendo los promotores. Ahora el peleador dice que no. Que no le creamos a su mismo promotor. Pues entonces no sé qué decir. Pues que hagan lo que puedan. Y busquen a un buen rival. Simplemente. Y espero que les guste este video. Gracias. 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 Gracias.